¿Debemos ofrendar como la viuda pobre de Lucas 21? Una pregunta interesante. Muchas veces no queremos tocar el tema de la ofrenda por todos los abusos que vemos de los falsos maestros que quieren manipular a la gente y obviamente solamente predican porque quieren recibir ganancias deshonestas, quieren recibir el dinero de la gente. Pero la Biblia habla mucho de la ofrenda, de la necesidad de ofrendar para el trabajo de Dios. Ahí en 2 Corintios 9, 7, Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo voluntario. Pero Dios habla bien cuando nosotros ofrendamos y muchas veces de manera sacrificial mostramos a Dios que nuestra prioridad es el reino de Dios y no nuestro propio reino, no nuestras propias posesiones. Y uno de los versículos que más comúnmente se usa para decir que debemos dar de manera sacrificial se encuentra en Lucas 21, versículo 4. Y quiero mostrarles un poco el contexto porque no creo, no creo que Jesucristo esté encomendando tanto a la viuda, sino que está condenando a los falsos. Y quiero mostrarles eso porque es clave. Vean ahí en el versículo 1 para ver el contexto. Dice que levantando los ojos, Jesucristo vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Parece que Jesucristo, si solamente leemos ese párrafo, parece que Jesucristo está encomendando la acción de esa viuda. Y sería entonces fácil de manipular ese pasaje, decir, mira, Dios no quiere que ofrendes un poquito. Dios no quiere que ofrendes el 10%. Él quiere todo. Él quiere que ofrendes así, aún si eres pobre y no te... O sea, tú debes dar todo lo que puedas. El problema es de que, o sea, si prestamos atención primero al contexto inmediato y las palabras que Jesucristo escoge, dice, en primer lugar, no habla bien de la viuda. Simplemente dice que ella echó más que todos. O sea, una cantidad abrumadora. Y la razón dice que de su pobreza echó todo el sustento. O sea, es decir, dio su último centavo. Y ya que ella es viuda y no trabaja, no tiene ingresos, cuando él paga su último centavo, cuando paga esas dos blancas, ya no tiene sustento, ya no tiene cómo pagar la comida. Es decir, que en este momento se ha hecho un mendigo. Ya tiene que pedir limosna, porque no tiene nada. Ya ha hecho todo lo que tiene. No tiene ya para su sustento. Y cuando lo pensamos así, que eso es lo que Jesucristo está diciendo, que esta mujer viuda echó todo su sustento, todo lo que tenía, no suena como tal vez como lo vimos al principio. ¿Es realmente lo que Jesucristo quiere? ¿Que gente ya adulta, gente ya mayor, una viuda así, no tenga cómo comprar pan? Lo curioso es que si vemos el contexto, y eso es uno de esos momentos donde la división de los capítulos no nos ayuda. Porque pensamos que entre el versículo 47 del capítulo 20 al versículo 1 del capítulo 21 va a ser un cambio drástico. Otro tema. No va a haber ninguna relación entre los dos versículos. Pero recuerdan, siempre. O sea, nosotros agregamos la división de los capítulos. Es un invento humano para buscar los versículos más rápidamente. Pero en el texto original no existen esas divisiones. Y muchas veces hay bastante conexión entre los versículos del final de un capítulo y los versículos que empiezan en un nuevo capítulo. Y vean lo que el último párrafo de Lucas 20 dice. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos, Jesús, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Guardaos. Es una exhortación. Es una condenación de los falsos maestros. Y cómo es de Jesús describe a los falsos maestros. Dice que devoran las casas de las viudas. Por pretexto hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. Entonces, en contextos de que Jesucristo está condenando a los falsos maestros que piden que la gente les dé ofrendas que obliga a la gente a seguir sus leyes y darles ofrendas y devoran. Devoran las viudas. Porque ellas tienen que pagar, pagar, pagar y no tienen ingresos. Y luego, en el párrafo que sigue, después de condenar a los falsos que devoran las casas de las viudas, ve una viuda que literalmente dio sus últimas dos blancas y su casa está totalmente devorada. No tiene cómo comprar comida. Entonces, la pregunta, ¿Jesucristo está encomendando la acción de la viuda? Creo que el contexto no, o sea, Jesucristo no está hablando tanto de ella. El punto, que debe ser clarísimo, es de que Jesucristo está enfurecido con esos falsos maestros que han puesto a esta mujer, esta viuda, en esa situación de que ahora tiene que pedir limosna. No tiene cómo comprar pan porque esos fariseos le han robado de todo su sustento. Entonces, es un ejemplo, obviamente, de por qué necesitamos prestar atención al contexto de un pasaje. También, es un recuerdo de cómo Dios odia a los falsos maestros. Y nosotros también tenemos, debemos tener una ira santa en contra de los que esclavizan y devoran a la gente. Yo me acuerdo muy, muy bien la primera vez tenía unos 25 años, la primera vez que llegué ahí a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y vi a mujeres muy mayores ahí gateando con las rodillas sangrando para luego entrar en la Basílica y dar su dinero. Recuerdo la primera vez que llegué al catedral y vi a la gente más pobre que viene del campo y no tiene nada y están ahí y lo primero que hacen es que entran y dan su dinero y ves a esos sacerdotes y la forma que se visten y es como que Dios odia ese legalismo. Dios odia a esos falsos y nosotros debemos alejarnos de ellos, condenarlos en nuestras enseñanzas y enseñar de la gracia de Dios. Enseñar que Dios regala su salvación a los creyentes. Dios libremente, gratuitamente regala salvación a los suyos por medio de Jesucristo. Nadie puede ganar la salvación por sus obras. Nadie puede merecer la salvación por lo que hace. La única manera de llegar al cielo no es por medio de lo que damos, no es por medio de lo que hacemos. La única manera de recibir la vida eterna es por fe en Jesucristo. Por eso podemos descansar en Él, descansar en su salvación y luego no ofrendar en base a lo que pensamos que vamos a merecer algo más o ganar un poco más de favor de parte de Dios. No, ya tenemos todo el favor de Dios en base a la sangre derramada de Jesucristo. Mi ofrenda no va a cambiar, no puede cambiar eso. La razón que ofrendamos es porque queremos darle gracias a Dios por la salvación que ya nos ha dado. Y cualquier otro pensamiento, cualquier otra enseñanza es falsa y debe ser condenada tan fuertemente como Jesucristo lo hacía cuando proclama hay de esos fariseos que devoran las casas de las viudas.